Sol 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 mayor, millas para todos, ya la ves, vas dejando seco sin querer, atención, paseo escrito en fotos, de uno a diez, lo pasamos bomba nuclear, destruimos la embajada, y tomamos un rehén, sábados estilo independiente, sin persecución, menos accidentes este mes, despertamos con aullidos al vecino, y de día se quejaba que lloraba, será porque somos dos animales, males, 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 que no podemos escapar, y el tiempo nos echó las garras, será porque somos dos vegetales, tales, tales, que nadie más desconecta, y se pudrieron en el hospital. Sol mayor, brillas para siempre. Y a la ves, vas causando estragos sin pedir atención, ni que te reconozcan, sálvanos de vernos las caras otra vez, inundamos con insultos, la escalera, y en el campo nos quitábamos la ropa. Será porque somos dos animales, males, males, que no podemos escapar, y el tiempo nos echó las garras, será porque somos dos animales, males, males, que no podemos escapar, y el tiempo es tal vez que nadie va a desconectar, y se pudrieron en el hospital. Vestimos de luto en los carnavales, los cuerpos congelados bajo el sol, será porque somos dos animales, animales, males, 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 que mueren estación tras estación. Bien, bien. ¡No, no, no! ¡Está bien, papá! ¡Vale, yo ni tu... ¡Veniste, ya! ¡No, no, no! ¡Está bien, papá! ¡Viva, viva, viva! ¡Bueno es, eh!